Listo, empezamos ya. Entonces, como podemos ver, esta es la página 214 del libro, y el libro habla de una tabla. Esta tabla, con la aplicación, podemos ver cómo se reproduce. Miren, voy a hacer correr esa aplicación, que se llama calculadora de estadística. Le digo comienzo. Bueno, no he hecho la prueba de qué se trata, el resto, pero hemos usado, ¿cuál? La binomial, miren. Estadística descriptiva, descriptiva con frecuencia, regresión lineal, regresión con suma. Este, hay, hay nomás varias opciones. El que estamos usando es binomial. ¿Ya? Entonces, aparece eso. Miren, a ver. Acá está n igual a 9, n igual a 10. Y acá están los valores. Miren, por ejemplo, para n igual a 9. Ahí está 9. Vamos a hacer, ¿con cuál quieren trabajar? P, 0, 0, 0, 0, 10, 0, 0, 10, 0, 10, 0, 10, 0, 20. Miren, veamos este 0, 40. ¿Qué tal? Para n igual a 9, 0, 40. Entonces, acá yo voy a decir, 0, 40. Estoy poniendo 0, 40. ¿Qué más dice la aplicación? Número de éxitos. Entonces, acá voy a poner los, ¿qué tal si ponemos los 9? 9, miren, 9 y máximo. Ok, le digo. Ahí está. ¿Se entiende? Por ejemplo, ¿se ve el mouse? Miren, ¿se ve el mouse, chicos? Sí, licenciado, se ve. Este, ¿qué sería? 0, 0, 0, 0, 3. Es la probabilidad de que x sea igual a 9. Para n igual a 9, probabilidades, ¿no? Entonces, acá están reproduciendo esta tablita. N igual a 9, dicho. P, 0, 4. El siguiente es 0, 0, 35. Miren, exacto. 0, 0, 212. 0, 0, 743. Y así, sencillamente, hasta 0. Que 0 es 0, 0, 1, 0, 1. ¿Sí? 0, 0. Parece que el libro ha copiado de acá, ¿no? ¿Se nota? Y suma 1, ¿no? Entonces, podemos hacer, inclusive, otra. A ver. Otra. ¿Cuál? Haremos esta con 0, 0, 5. Con 0, 20. ¿Qué tal? Con 0, 20. 0, 1. Acá pongo 9. No, haremos una con 10, a ver. Con 10. Aquí está con 10. Con 10. Y con 20. 0, 20. Entonces, noten. Voy a poner ahora 10. Y acá 0, 20. Y... Máximo. ¿Cuánto es el máximo? Sería 10, ¿no? ¿Vocan el máximo? Ahí está. Muy bien. Para este hemos hecho. El último, 0, 0. ¿No? Este 0, 0. Para 9 está el 0, 0. Para 0, veamos. Bien. Para 0. 0, 10, 74. P 0, 20. 0, 20. En el 10. 0, 10, 74. 0, 10, 9. ¿Listo? ¿Se entiende? A ver. ¿Qué significa? Probabilidad de que X igual a 4 es esto, ¿eh? 0, 0, 8, 8, 1. Que está acá. No está con su apellido, Angélica, no nos dice en el Zoom. Hola. Adelante, Kierka. ¿Se entiende? Sí, sí. Sí, lo estoy entendiendo. Solo que hay una en la probabilidad 5 es lo que no puedo encontrar. En P igual a 5. A ver. 0, 0, 26, 4. 5. 0, 0, 26, 4. ¿Está? ¿No es? Ah, sí, sí. Significa la probabilidad de que la variable aleatoria X tome el valor de 5, ¿no? Es decir, están evaluando. ¿Qué están evaluando, eh? Están evaluando esta función, ¿no? Esto está evaluando. ¿No es? Ustedes pueden hacer la prueba también con la aplicación o con su calculador. Ponen N igual a 10, X igual a 5, P, ponen 0, 2, elevado a la 5, 1 menos P sería 0, 8, elevado a la 10 menos 5, 5. Ese resultado les va a salir 0, 0, 0, 2, 64. ¿Ya? Entonces, se hace con tabla o con aplicación del celular. En este caso, ustedes le están dando más utilidad a la aplicación del celular, ¿no? Este, ¿qué más? Hemos hablado de la esperanza matemática de una binomial, N por P, y la varianza N por P, por 1 menos P, que es Q. ¿Ya hemos hecho alguno de estos? ¿No? A ver, haremos uno, a ver al azar, ¿no? Tenemos que tener, pues, el 34, el 34, ¿ya? Para esto entonces vamos a ver al 34. A ver. Vamos. Este. Cleto. A ver, vamos, Cleto. Una lectura de la 4. Escleto. Nada. Erika Carranza. Erika Carranza. ¿Está en la clase? Bueno, está en Zoom. Vamos, señorita Erika Carranza. Jonathan Balboa. Jonathan Balboa. Sí, licenciado. Adelante, ¿verdad? Una lectura, por favor, del 34. Ok. Dice, la encuesta de población actual de la oficina del censo muestra que el 28% de los individuos con edades de 25 y mayores han completado cuatro años de universidad. ¿Está en la clase? De Nueva York Times. Almanac 2006. Almanac 2006. Para una muestra de 15 individuos con edades de 25 y mayores. Responda a las preguntas siguientes. Inciso A, ¿cuál es la probabilidad de que cuatro hayan completado cuatro años de universidad? Inciso B, ¿cuál es la probabilidad de que tres o más hayan completado cuatro años de universidad? ¿Cuál es la probabilidad de que tres o más hayan completado cuatro años de universidad? ¿Cuánto es el segundo? Vamos, chicos, nos piden al final. A ver. ¿Cuánto es N? Recuerden que la binomial es el N ensayos, éxito o fracaso, en N pruebas, en N ensayos Bernulice? En una encuesta de población actual de la oficina del censo muestra que 28% de los individuos con edades de 25 mayores han completado 4 años de universidad. Se supone que cuando tienen 25 años o más, ya han completado 4 años de universidad, según el New York Times, según nuestra revista en New York, en Estados Unidos. Para una muestra de 15 inmovidos con edades de 25 mayores, respondan las siguientes preguntas. Para una muestra de, entonces, N es, ¿cuánto es N? Vamos chicos, participen. 15. Muy bien, 15. ¿Y P cuánto sería? 0.28. Muy bien. ¿No? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que 4, o sea, para una muestra de 15 individuos en este rango de edad, ¿cuál es la probabilidad de que de estos 15, 4 hayan completado 4 años de universidad? ¿Respuesta? A ver. Voy a usar el, la pizarra, eh, digo, mi pantalla, ¿no? Mi mouse. Entonces, este, un rato que voy a descompartir, ¿ya? Voy a dejar de compartir, porque me dan. Voy a dejar de compartir. Voy a dejar de compartir. Me voy a dejar de compartir, por favor, si se ve. ¿Se ve? Bueno, Blanquito. Sí, licenciado. Sí, licenciado, se le ve. Ya, entonces, a ver, este, Miguel. Llevo la pizarra. ¿Se ve? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Gracias. Entonces, ahora vamos a ver, eh, X, ¿qué va a ser? X, ¿qué va a ser? Estamos hablando de una, para una muestra, dice, ¿no es? Número de individuos, entonces, acabo de poner. Número de individuos. Número de individuos, ¿qué? Número de individuos de veinticinco años, ¿no? De veinticinco años o más. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Número de individuos de veinticinco años o más. Que han completado cuatro años de diversidad, ¿no? Que completaron, que completaron cuatro años de diversidad. Entre, entre los quince, ¿no? Dentro de los quince. ¿Listo? Entonces, acá, la jefe de X, que es igual a la probabilidad de que X sea un X mírculo. ¿A qué es igual? Es combinaciones de cuánto. ¿Y de cuánto vale? Quince, ¿no? Combinaciones de quince. Tomados de X, no sabemos cuánto es X. P. P, ¿cuánto es? Cero coma veintiocho a la X. Y uno menos P, ¿a qué se lo da, por favor? El complemento de cero veintiocho a uno. Uno menos P, uno menos cero veintiocho. ¿Cuánto es, por favor? Cero setenta y dos, licenciado. Muy bien. Veinticinco. Seguridad, por favor. ¿No? Sin, sin dubitar. Elevado a la cuanta. Elevado a la cuanta. A ver. Vean, pues, el librito, ¿no? El librito, ¿no? Estoy haciendo esto, ¿no? Por eso hay que memorizar, hay que... Se llevan a que le hagan su ayuda a memoria. Miren, aquí está. ¿Se ve? No es, es N tomando de X, solo que N es quince. X es de aquí. O sea... Perdón. Incluso C. ¿No es? P a la X es de setenta y dos, a la N menos X. N menos X. Pero bien es quince, entonces, N menos X. ¿Listo? Quince menos X. Quince menos X. Muy bien. Entonces, esto lo voy a... Lo voy a... Ya. Ahora les pongo el inciso A. El inciso A que es igual. ¿Cuál es la probabilidad? De que cuatro... ¿Cuál es la probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad de que cuatro hayan completado cuatro años de universidad? Dice que para una muestra de quince, ¿cuál es la probabilidad de que cuatro de estos quince hayan completado cuatro años de universidad? ¿Y respuesta? Aquí me dice, ¿F de cuánto? ¿F de cuatro, licenciado? Muy bien, F de cuatro. ¿Y eso qué es igual? Combinaciones de quince con dos de cuatro. Multiplicado por cero veintiocho. Elevado a la cuanta. Cuatro, licenciado. Cuatro, licenciado. Cuatro, licenciado. Elevado a la cuanta. Multiplicado por... A ver, dícteme, por favor. Cero punto setenta y dos elevado a la cuatro. Eso. Bien, Kevin. Seguridad, ¿eh? Elevado a la... A la cuatro. A la once. A la once, licenciado. A la once. Eso, la once. Porque quince menos cuatro es... Ya, a ver, hagan. Cálculo... Cálculo auxiliar. A ver, ¿cómo se creen quince tomas de cuatro? Combinaciones de quince tomas de cuatro. A ver. ¿A qué es igual ese numerito? Cálculo auxiliar. ¿Cómo se creen? Vamos a ver. A ver. De memoria, ¿no es? Combinaciones de n tomados de k. ¿A qué es igual? Que se atiende factorial sobre k factorial multiplicado por n menos k factorial. Eso aplique en tu saco, ¿eh? Con tres. Como dice aquí, una fracción. Un poco de toque. Un poco de toque. Un poco de toque. Un poco de toque. Ya pues, díte ver. 15 factorial 15 factorial sobre 4 factorial y hagamos N menos K es 11 factorial 11 factorial esto te va a ser igual a 15 15 por 14 por 13 por 12 por 11 factorial sobre 4 factorial por 11 factorial este 11 con este 11 se va a ir y me va a quedar este, multipliquen 15 por 14 por 13 por 12 punto sale sus calculadoritas luego este 4 factorial 4 por 3 es 2 por 2 24 24 ese resultado dividanlo entre 24 ¿no? ¿cuánto sale? 15 por 14 por 13 por 12 el licenciado el licenciado mil 760 760 32 mil 760 32 mil 760 760 eso dividido entre 24 1365 1365 1365 1365 ya está una vez que se ha calculado esto volvemos aquí arriba volvemos aquí arriba entonces combinaciones de 15 tomadas de 4 1375 por 024 elevado a 4 por favor a 4 decimales ¿no es 28? licenciado ¿no es 28? ¿cuál? sí 0,28 gracias por hacerme notar esto es entonces 0 28 0,28 la 4 0,0061 0,0061 por 0,72 elevado a la 11 0 0,0 ya 27 muy bien ahora ese caso por favor es 0,2262 0,2262 por 1375 1375 por 0 licenciado 1365 es ay perdón cierto lucha no sé que estoy bien distraído estoy ya debe ver el ruido que están construyendo ¿no? licenciado el resultado sería 0,2184 0,2184 0,2184 sí licenciado gracias eso es con 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 mano y papel ¿no? con lápiz y papel ahora con computadora con tabla con celular ¿cómo se hace? a ver miren tiene que salir en mi calculador ahorita donde está mi celular ¿no? a ver el celular donde está acá está miren en mi celular díganme que tengo que poner en el celular tamaño de la muestra es 15 ya entonces 15 probabilidad de éxito 0,28 ahí está 0,28 ¿qué más? el número de éxitos 4 número de éxitos 4 está aquí 4 exacto le dieron ok está 0,2262 a ver veamos ¿por qué me han engañado? ustedes me han dicho 0,2184 y acá dice 0,2262 licenciado creo que la multiplicación es el resultado es ok este 15 tomas de 4 ¿está bien? a ver vamos a ver qué ven ¿qué ven chicos? parece work ¿no? pero no se llama scientific workplace ¿ya? pero vamos a voy a a ver hasta qué medida se puede se puede usar miren ya acá hay un combinatorio 15 tomas de 4 miren este hace acá le digo ok 15 tomas de 4 combinaciones de 15 tomas de 4 le digo compute evalúa ahí está 1365 está muy bien 1365 basic y a ver una titulada Gracias. Ya, entonces después, le voy a decir por. ¿Cuánto le tengo que decir? 0.28 elevado a la 4 por 0.72 elevado a la 11. A la 11. Ahí está. 0.22.61. ¿Dónde está el error? A ver, 0.28 elevado a la, miren acá, 0.28 elevado a la 4. Sí. Aquí está. Ahora, ustedes me han dicho. 0.0061. Y acá dice, está bien, 61. Así está bien, 0.061. Y el otro me han dicho, 0.72. Le voy a decir esto. 0.0, a la menos 2. 0.0. Aquí está el error. Miren. Este está el error. 0.0.0276, me han dicho. 0.0276. A ver. Ahí está el error. A ver, calculen. ¿Cuánto es esto? A ver. Este, el software está calculando en notación científica. En notación científica, ¿qué quiere decir? Acá está. ¿Qué quiere decir? A ver, acá un poco voy a explicar esto. ¿Qué significa esta partecita? ¿Qué significa? Esto está diciendo, hay que recorrer dos, dos ceros a la, como está, 10 a la menos 2. Entonces, este va a recorrer dos, hay que aumentar dos ceros, dice. Entonces, todo esto es igual a 0.02695. Noventa y, 0.269 nada más. ¿No es? Ya. 0.026956. Está. Pero esto redondeado, redondeado a dos, a cuatro decimales, ¿cuánto es? 0.026. Este 0, este, 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 este 6. Lo vuelves, este 6, lo vuelves a 5. 70. 0.0. 0.0. 0.0. 0.0. 0.070, ¿sí? ¿No es? ¿Se llaman? ¿Cómo le han dicho ustedes? A ver. Acá está, ¿no? Esto debe ser 70. A ver, ahora, el cálculo. Este está bien. Este está bien. Este, este ha fallado. A ver, ahora, 1.365. Por 0.061. Por 0.0. 27 cero es. 0.0. 27 cero. ¿Cuánto sale? 1.365. 0.061 por 0.027. Respuesta. 0,20. 0,2248. Ya, ese se ha aproximado más, ¿no? Ese se ha aproximado más a este. ¿Ya? Es por los decimales. ¿Listo? Vamos, ¿no? Entonces, pero son los detalles, ¿no? Del, 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 de la aproximación. A ver, el B. El B, vamos. El B. ¿Dónde está? A ver, Luis. Luis Ultra, por favor. Sí, Luis. Adelante. A ver. Del inciso B. Inciso B. ¿Cuál es la probabilidad de que tres o más hayan cumplido cuatro años en la, de universidad? ¿Ya? ¿Cómo lo resuelve? Lo mismo que el anterior, solo que colocando el cuatro en vez de, colocando el tres en vez del cuatro. Ya, ¿qué dicen tus compañeros? ¿Qué dicen los restos y todos? Ah, no es. Vamos, ¿qué dicen? ¿Cuál es la probabilidad de que tres o más? Acá dice, ¿no? Acá dice tres o más. Ah, entonces, muy bien. ¿Quién hablaba? Yo le hice Karen Chiquillo. Bien, Karen. ¿Están de acuerdo con Karen? Dice la probabilidad de que X sea mayor o igual a tres. Sí, sí. ¿No es? Pero la probabilidad de que X sea mayor a tres es calcular desde tres hasta cuatro, hasta cinco, hasta quince. Mejor si se calcula el complementario. Y el complementario es uno menos la probabilidad de que X sea menor o igual a dos. Y esto, y esto es igual a uno menos la probabilidad de que X sea menor o igual a dos. Que sea estrictamente a tres es igual a menor o igual a dos. Y esto es igual a uno menos la probabilidad de que X sea menor o igual a dos. Es que X sea cero o que X sea uno o que X sea dos. Ah, entonces, esto es igual a uno menos la probabilidad de que F de cero más F de uno más F de dos. ¿Se entiende? Más F de dos. Y esto es igual a uno menos directamente. Miren, ahora nos voy a ir a la aplicación. Hay que hacer, así como hemos calculado para cuatro, hay que calcular para cero, hay que calcular para uno y hay que calcular para dos. Vamos a tardar, pero miren cómo la... No, perdón. Vamos, entonces, voy a utilizar la aplicación. Otra le digo, miren. ¿Qué pongo en él? 15. Muy bien, 15. ¿Abajo? 0, 28, porque el cero ya está. Eso, 28. Muy bien. Más abajito, ¿qué pongo ahora? 15, 15, 15, 15. No. Voy a calcular F de cero, F de uno, F de dos. Ay, disculpa. Están con un poco de dos, ¿no? Sería dos y ponerme rojo. Dos y máximo, ¿no es? Miren, máximo. Ok. Ahí estamos. ¿Qué hago ahora? Lo voy a frisear. Voy a frisear. ¿Qué es frisear ahora? No. Frisear es congelar, es mantenerlo ahí, que no se mueva. Ah, perdón. Perdón. Voy a frisear mi celular. Miren. Agarro esto. Frise. Listo. Ya. Entonces, aquí, le está diciendo, miren, la probabilidad de cero es 0.0072. Entonces, yo voy a agarrar acá. La probabilidad de F de cero. ¿Cuánto pongo? ¿Esto cuánto pongo? 0.0072. ¿Sí está bien? Más. F de uno. Ahora díganme F de uno. ¿Cuánto pongo? 0.0423. 0.0423. 0.0423. 0.0423. 3. ¿Más? 0.1150. Ah, 0.1150. Ahora agarro mi calculadora y sumo todo esto. ¿Cuánto es la suma de todo esto? 0.1645. Eso, aquí dicen, a ver. Acá dice, 0.0072. 0.1645. 0.1645. 45. 0.1355. Sí. Ah, eso ya, ¿no? Entonces, vamos a ver la aplicación, ¿no? Pero eso ya lo humano, pues, ustedes, ¿no? Vamos. 0.8355. Eso, 0.8355. Vamos, a ver, ya hay que verificar, hay que comprobar. ¿Qué se hace? ¿Qué se hace? ¿Ve? Se nota que no están leyendo, no están, así tienen que, en sus casas, solitos tienen que resolver. Es el ejercicio 34. Tienen su libro, el PDF. Vamos al PDF, a ver, el 34. ¿Me voy a qué página me voy, para ver soluciones? 1054. Eso, muy bien, ¿no? Entonces, la señorita que ha contado sabe, pues, qué ha hecho, ¿no? ¿Qué ejercicio es? 34. 34. Está, 34. ¿Hemos hecho bien? ¿Han hecho bien? Sí, licenciado. A ver, veamos, 34, voy a llevar a la pizarrita. Yo estoy en libre. Ah, está, ¿no? ¿Dónde está? 0, 22, 48, 0, 22, 62. Pero es por problemas de decimal, ¿no, eh? Este otro. 0, 83, 55, 0, 83. ¿No? Entonces, bien, está bien, ¿no? Yo no voy a poner mal si veo así. Yo sé que hay pérdida de precisión cuando se trabaja cuatro decimales, ¿no? Pero está bien. Preguntas. A ver. Preguntas. Preguntas, chicos. Preguntas. 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 a hablar. ¿Qué página es? 255 será. Ya. Entonces ahora acá hemos hecho este, ¿no? Ya. Ustedes tienen el reto para hacer el 35, 36, 37. Entramos a otra distribución. Mire, es la poesía. Poesía. Poesía, ¿no? Es un autor francés. Vamos a una lectura. Una lectura, por favor. A ver, Milenka, por favor. Milenka. Una lecturita y le vamos a distribución de probabilidades de poesía. ¿Qué dice? En esta sección, vamos, Milenka, una una lectura, por favor. Levantaron la mano, dice, a ver. ¿Quién quiere? ¿Dónde está? Dos participantes de levantar la mano. Este... Ya, abra su micrófono y lea, por favor. Ya, en este momento no estoy... Adelante. En esta sección, consideramos una variable aleatoria discreta que a menudo es útil para estimar el número de ocurrencias en un intervalo específico de tiempo o espacio. por ejemplo, la variable aleatoria de interés podría ser el número de jugadas a un centro de lavado automotriz menor, el número de reparaciones necesarias en 10 millas de un autocrista o el número de fugas en 100 millas de tubería. Si las dos propiedades siguientes se satisfacen, el número de ocurrencias es una variable aleatoria descrita por la distribución de probabilidad de poison. Ya, gracias, Lenka. A ver, las propiedades de la probabilidad de poison. A ver, esta partecita. La distribución de probabilidad de poison a menudo se utiliza para modelar llegadas aleatorias en situaciones de líneas de espera. Línea de espera. ¿Qué es una línea de espera? Es una fila, una cola. ¿Ya? En operativa dos, si les corresponde, van a llevar un capítulo que se llama justo teoría de colas y van a llevar la distribución de poison. ¿Ya? Entonces, ustedes tienen que ser hábiles, capísimos cuando lleven operativa dos y digan esto, ¿no? Generalmente el profesor dice ¿Han llevado esto en estadística o no? Sí, porque que estamos llevando. ¿Ya? Esta es la probabilidad de poison. Miren, pero ocupa las características. Es la probabilidad de ocurrencia la probabilidad de ocurrencia es la misma para cualquiera en dos intervalos de igual longitud. habla del número de éxitos en un periodo de tiempo dice. Esa es la opción. La ocurrencia o no ocurrencia en cualquier intervalo es independiente de la ocurrencia o no ocurrencia o otro intervalo. Esta es la función de probabilidades. Mu es una letra de mu elevado a la x e la constante neperiana ¿no? Dos setenta y uno dieciocho veintiocho elevado a la menos mu sobre x factorial. f de x te dice x ocurrencias en un intervalo dado. ¿No? Por eso dice tiempo puede ser fallas en generalmente es tiempo en una hora ¿no? ¿Qué más dice? Ya, ahorita vamos a hacer ejercicios. Acá está hablando de un ejercicio del libro ustedes leanlo como describe todito igualito como en la binomial hay unas tablitas de la poison de la poison ¿ya? Hay tablitas un ejemplo de intero rival distancia directamente a a la piscina ¿ya? le voy a empujar a la piscina entonces hagamos este treinta y ocho a ver para esto voy a hacer lo siguiente entonces necesitamos del libro que necesitamos del libro a ver del libro necesitamos esto miren esta es la clave justo lo que está resaltado en el anaranjadito está la ecuación 5 11 ¿no? esto es lo que necesitamos eso me llevo al libro control B miren acá lo traigo para que se vea la visita y me llevo este ejercicio miren el 34 hasta el 38 listo ya vamos a ver como hago considere la distribución de Poisson con mu igual a 3 inciso a escriba la función de probabilidad de Poisson apropiada escucha ahí está me está mirando para eso por favor vamos a ver este Rosy Sara Sonia Janet Janet Quispe Monchaca por favor voy a leer el problema licenciado no les vuelvo al inciso a escriba una función de probabilidad de la posición de Poisson apropiada ya hay que escribir la función de probabilidad que hay que hacer reemplazar los datos eso muy bien que hay que reemplazar aquí hay que ver esto hay que ver esta es la función de Poisson de Poisson es la función mu elevado a la x e elevado a la menor mu x factorial pero el ejercicio está diciéndote que ¿cuánto es mu? 3 listo entonces ¿qué hay que hacer? a ver f de x f de x hay que hacer f de x 3 elevado a la x 3 elevado a la x por la x 2.7182 8 eso que no más e elevado a menos e elevado a menos 3 menos 3 sí listo aquí por ese caso es x toma valor desde 0 1 2 hasta el infinito teóricamente listo esa es la primera ¿está sencillito o no? calcule calcule f de 2 ya gracias a ver vamos vamos Jacqueline por favor Jacqueline Maydana disculpe una pregunta tengo una duda en la división que es 3 de x 3 elevado a la x y lo que es sobre 3 factorial ¿no sería x factorial? ¿o me estoy confundiendo? disculpe muy bien Evelyn gracias Evelyn me estoy equivocando yo la respuesta sería x factorial x factorial x factorial no Sonia gracias Evelyn ya ahora a ver el f de 2 está facilito ¿quién quiere ser? inciso B yo licenciado vamos Carla y a ver Carla sería función de 2 eso igual es igual a 3 al cuadrado 3 al cuadrado por por e elevado a la menos 3 ya sobre dividido o sobre 2 factorial muy bien es 2 ahora a ver esto 3 al cuadrado ¿cuánto es? 9 9 ahora este e elevado a la menos 3 ¿cuánto es? en su calculadora tienen e elevado 2.71828 este es ¿con cuántos decimales vamos a trabajar? 5 decimales por favor 5 5 trabajan entonces es 0 eso opinen 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 0,04 9 7 9 ya me están diciendo esto es igual a qué 0,04 0,04 9 7 9 a ver voy a sacar adelante 0,04 9 8 sería entonces 0,04 9 8 9 8 ¿sí? sí ya eso multipliquen por 9 y dividan entre 2 0,04 0,04 9 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 a ver entonces vamos a ver vamos a comprobar con nuestra calculadora contada ahí a ver voy a donde está mi ah aquí está mi licenciado licenciado yo tengo otro resultado yo también licenciado otro yo también licenciado sí, sí, sí licenciado ya a ver comprobaremos con la con la aplicación ¿no? voy a salir de la aplicación miren me voy a ir a ahí está poison poison ¿no? inserte la media la media es vivo 3 3 le voy a decir ¿para cuánto quiero? quiero para 2 2 2 el exacto ok miren la respuesta es 0.22 41 sí lo correcto es el licenciado ¿dónde nos hemos equivocado? no es la última solo el dictado es 0.22 41 0.2 pues sí 22 22 0.22 0.0 no 0.22 41 a todos ¿no? aquí 0.22 41 eso está bien entonces ya gracias gracias entonces ¿cuál es el mensaje? ¿cuál es la cuál es la lo que es todo lo que hay que saber? manejar calculadora bien hay que saber la función de la poison y después bien facilito el B ya está el C ¿quién quiere hacer? el C calcule o determine creo que es lo mismo ¿no? porque es igual a F de 1 a ver F de 1 ¿a qué es igual? 3 por E elevado a la menos 1 dividido entre 1 factorial listo entonces esto es bien facilito hay que calcular 1 factorial es 1 E elevado a la menos 1 ¿cuánto es? hagan 1 sobre este numerito ¿no? 1 sobre este numerito y eso multiplica el resultado multiplica por 3 que es el resultado un ratito 1 4 un ratito no 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 Gracias. 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 ¿Me estás diciendo? No. ¿Cuánto es? ¿Me sale licenciado así? Está bien, pero 0,1494. ¿Ya? 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 ¿Entonces? Por eso, no. Entonces, es bien fácil resolver, calificar en probabilidades. probabilidades es porque una probabilidad nunca es mayor a uno, ¿no? Entonces, en el examen voy a ver un número mayor a uno, mal voy a poner directamente, ni siquiera voy a corregir el procedimiento, ¿ya? Bueno, y tampoco negativo, la probabilidad nunca es negativa, a no ser que la pregunta sea otro sentido, ¿no? Es decir, que no pida probabilidad, sino que pida promedio, que pida diferencias, etcétera, etcétera, ¿no? Pero una probabilidad siempre es un número entre cero y uno. Y si ponen un número mayor a uno, puede ser que estén interpretando un porcentaje, pero pongan un buen porcentaje, por favor, ¿no? Un porcentaje, sino de porcentaje. ¿El D? ¿Quién quiere hacer el D? ¿El D? ¿El D? ¿Y a genesis? Oye, cómo hacemos. Dice la probabilidad De que X sea mayor o igual a 2 Esto es igual a Por el complemento siempre Menor o igual a 1 Y que sea menor o igual a 1 es F de 0 Más F de 1 Y esto lo podemos hacer con Con la aplicación Muy bien Otra operación ya A ver Inserta la media, ¿cuánto pongo la media? 3, licenciado La media es 3 Perdón, 3 Acá el número de éxitos, ¿cuánto pongo? El tope Aquí está Ya 1 Y 1 Máximo Ok Y 4 menos Entonces esto sería 1 menos Directamente esto es la suma, ¿no? 0,1992 ¿Esto cuánto es? 1 0,8008 ¿Quién se da? ¿Quién se da? Ya No, entonces este De vuelta Pueden verificar si está bien Pero yo pienso que si no hay errores Nada, está bien ¿Qué más? Haremos una aplicación ¿No? ¿Qué tal Este 42 O este 44 42 42 Vamos ¿Quién quiere leer? ¿Quién quiere leer, chicos? Yo siempre tengo que sacar Sonia Guaita, por favor Bueno, licenciado Ejercicio 42 Cada año más de 50 millones de huéspedes se hospedan en hoteles que ofrecen alojamiento y desayuno El sitio web para web de norteamerican que recibe un promedio de 7 visitantes por minuto Permite a muchos hoteles de este tipo atraer clientes en el año 2001 del mes de septiembre Inciso A Ya Inciso A Calcule la probabilidad de que nadie visite el sitio web en un periodo de un minuto Inciso B Estime la probabilidad de dos o más visitantes al sitio web en un periodo de un minuto Inciso C Calcule la probabilidad de uno o más visitantes en un periodo de 30 segundos Inciso D Determine la probabilidad de cinco o más visitantes en un periodo de un minuto Ya A ver Haremos ¿Qué va a ser? ¿Cómo se hace entonces? Primero hay que encontrar de qué se trata Siete visitantes por minuto, miren Esta es la referencia, siete visitantes por minuto Ya Voy a utilizar un marco de eso Este es el estar web Miren Cada año más de 50 millones de huéspedes Se hospedan en hoteles que ofrecen alojamiento y desayuno En el sitio web para este podcast Que recibe en promedio siete visitantes por minuto Listo, entonces, ¿acá qué es? Mu es igual a siete ¿Listo? Mu es igual a siete, por tanto, su función de probabilidad es igual a ¿Qué es igual? Acá está, ¿no? Sí Siete Siete elevado a la X por E elevado a la menos siete sobre X factorial ¿No? Entonces, ¿cómo es? Acá es X factorial Siete elevado a la X Por E elevado a la menos siete, así es Sí Sí Listo X es un acuasón, ¿no? Desde cero, uno, dos, teóricamente hasta el infinito Listo, inciso A ¿Quién quiere ser? Calcule la probabilidad Calcule la probabilidad de que nadie visite el sitio web en un periodo de un minuto A este mío es por minuto Por minuto Entonces Inciso A que es igual Calcule la probabilidad de que nadie visite ¿Qué significa que nadie visite? Acá vamos a hacer X ¿X cero? ¿Cero? 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 Número de visitantes Miren, número de visitantes Entonces acá va a ser F de Cero Entonces hagan Siete a la cero Por E elevado a la menos siete Sobre Cero factorial ¿Quién me dice que es igual a cero factorial? A uno A uno, muy bien Esto es uno, esto es uno E elevado a la siete No va a ser Siete a la cero es uno Por E elevado a la menos siete Sobre uno Pero entonces esto es E elevado a la menos siete ¿Cuánto es E elevado a la menos siete? Acá ponen con el dos Punto En su calculadora tienen E En el neperiano tienen Tienen que saber manejar su calculadora nomás En E es nueve puntos de computadora ¿Cuánto salen? Cero coma cero Tres cero coma Tres cero coma Tres cero sin nueve Sí Y ya A sus compañeros Haremos con la aplicación ¿No? A ver ¿Qué pongo en la media? Siete Siete, muy bien El número de éxitos Cero Cero Exacto ¿Tienen max, min o exacto? Ahí que pongo Si no acá ¿Pongo max, pongo min o exacto? Exacto Exacto Ok, exacto Ah, esta compañera tenía razón ¿No? Cero punto tres cero Muy bien Ya Bien ¿Y el barrito o no? Inciso B Estime la probabilidad de que dos o más visitantes Al sitio web en un periodo de minutos Ah, entonces esta es la probabilidad de que X sea igual Mayor Dos o más X mayor o igual a dos Pero como esto es al infinito No conviene Siempre pongan La probabilidad de que X sea menor o igual Y esto es igual A uno menos Esto directamente es Uno menos F de cero Más F de uno Y F de cero ya tenemos ¿No? Nos falta F de uno No más Y F de uno Es en vez de X Uno Entonces ustedes pueden calcular ¿No? Uno menos F de cero ya tenemos Esto es Cero coma Cero 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 nueve A ver, calculen F de uno ¿Cuánto es F de uno? Es decir Siete a la uno Ya mi perrito está fregando Siete a la uno Porque elevado a la menos siete Sobre uno Factorial ¿No? Factorial de uno es uno Entonces Ah, por siete No más multipliquen A este número Cero punto cero cero nueve Por siete ¿Cuánto es? Dícteme por favor Cero punto cero cero sesenta y cuatro Eso Cero punto cero Un cero más Sí Sesenta y cuatro Listo ¿Cuánto es la operación? Por favor Directamente uno menos esa operación ¿No? El resultado final Cero coma noventa y nueve Veintisiete Cero coma noventa y nueve Veintisiete Gracias Ya un pequeño descansito Pero es un videíto ¿Qué quieren hacer chicos? Sí Está bien ¿Ah? No lo he escuchado bien ¿Qué dicen? Un video Depende de usted Un trailer Un trailer De su película Noticias A ver ¿Qué noticias? Comentario de noticias A ver Guardadón 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 Una noticia De 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 la economía De nuestro país A ver Un videíto De cuál Gambito de gama De dama ¿Han visto? La serie Gambito de dama Es de Netflix En Netflix ¿En Netflix? ¿No? Sí Un día Pero es muy largo Es 33 minutos Mis comidas preferidas Son de Argentina Las empanadas El pan de pregolones Que me gustan más que la pizza Y los churros Con un sedete Yo soy Anilce Y esto es Desde adentro De Gambito de Reina Antes de esta pandemia Empezaba todos mis días Con Dándole un abrazo A cada persona En el set Y cerraba mi vida igual Porque creo que Por ese momento Somos una familia Y nos tenemos que cuidar Y eso no se Crea una sensación De amor En el set Vengo de muchos lugares Diferentes Pero creo que Mi caridad Y mi actitud De la vida Es de Argentina Y Agradezco mucho Esa parte de mi historia Me siento muy orgullosa De la vida de Argentina Me interesaba mucho Trabajar con Scott Frank Sabía que era el director Increíble Y cuando primero conectamos No vi a León Pero sí Estaba el libro Y a mí me encanta leer Y ese libro Bueno Me lo morfé En una hora Una hora y media O algo así Y había algo En el personaje De Paz Que yo podía ver En mí misma Esa sensación De estar aislada Pero también Tener este mundo Fuera de lo común Onde Tenías un talento Sí, no sé Me podía ver mucho En ese personaje De Paz Aprendí Hoy estoy aprendiendo Todavía A cuidarme Mejor A mí me pareció A sentarme bien A asegurarme Que duermo Porque sí Creo que Los últimos Seis años Que estoy trabajando Como actriz Siempre eran Los personajes Los primeros Y después yo Y contar Para interpretarla Bien Me tenía Vigilidad Las adicciones De dar Bueno Es una temática Muy compleja Y para ella Y creo Para mucho Se manifiesta Por razones Muy diferentes Y era importante Para nosotros Que mostrábamos Eso En la serie Una vez Tomando Porque Se sienta aislada Tomando las pastillas Porque de repente Siente demasiado Y necesita Una situación De control Y Algunas veces Se está castigando Creo Que es importante Que veas Todas las razones Diferentes Porque Una persona Busta Creo Que aprecen Una historia Que toma Su tiempo Para el Certo Siente Cuando yo La vi Con público Sentí como Que estaba Reviviendo Una memoria O Siendo testigo Al crecimiento Una persona Creo Creo que La mujer Hoy Tenemos La Más Fuerte Entiende Que hay Un problema De Igualdad Y A veces Tocaba Tanto El tema ¿Qué tal Se escucha La No Creo que no se Escuchaba ¿No? Sí Se escucha Del licenciado Un poco De fondo Pero sí Se escucha Sí Sí A ver ¿De qué se trata? A ver Comentarios Sinceramente Yo no lo he visto Pero Lo que me llama La atención Es de Ajedrez Gambito de Dharma Es una estrategia De ajedrez Ajedrez Es un deporte De ciencia ¿No? Hay que aprender A jugar Ajedrez Porque es Estrategia ¿No? En operativa Dos van a llevar Teoría de cuerpos Y el papel De la Probabilidad Es Reimportante Los que saben Probabilidades Los que saben Modelos de probabilidad Piensan como Probabilidad Esos van a ser Los que van a tomar Buenas decisiones ¿Ya? Continuaremos Distribución de probabilidad Hipergeométrica Ya Igual Son Éxitos Pero Este Si se escucha ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Hola 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 ¿Se escucha Licenciado? También se ve La pantalla Entonces Esta es la distribución Hipergeométrica ¿Ya? Vean Tres números Combinatorios ¿No? Combinaciones de R tomados de X TN menos R Tomados N menos X Este Que significa Igual número De éxitos Pero La distinción Entre Entre la binomial Y esta Es que Se selecciona De un N Grande La muestra N Minúscula Se selecciona De una N Mayúscula ¿Ya? Es algo así Como sin Reemplazo Entonces Esta hay que Memorizar Y yo pienso Que con esto Terminamos La aplicación Habría que ver Si tiene Programado Esto ¿No? ¿Ya? Control A ver Vayamos Directamente A la piscina ¿Ya? Como digo Directamente A la piscina Esta también Hay que notarse La esperanza No hemos visto También De la Poisson Eso Lo hemos pasado Muy rápido En la Poisson En la Poisson En la media Es lambda Es mu ¿Ya? No dice Que lamentablemente Me he pasado Pero la media Es mu Y la varianza Es mu Al cuadrado ¿No? Dice Libre No dice Libre Seguro va a decir Posteriormente ¿Ya? Pero la media Es mu Y la varianza Es mu Al cuadrado Mu Al cuadrado Acá está diciendo La Esa es la función De probabilidades De una Hipergeométrica Y veamos Aplicaciones A ver Haremos El 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 46 ¿Ya? Ustedes Lo van a hacer El 46 Lo llevo A la Poisson Ahí está Ya, a ver, ¿qué dice el ejercicio? Dice Suponga que N es 10, R es 3 Calcule las probabilidades hipergeométricas para los valores siguientes De N y X Listo, ¿qué hay que hacer? Inciso Vamos, directo a la piscina Llovita, Llovita, Llovita Calle, por favor Llovita Calle Hola Llovita Calle, creo que tiene problemas con su conexión Sí, no hay una conexión Rosy Condori Rosy Sí, licenciado Ahí está ya Inicia, por favor, ¿qué hay que hacer? Llovita Calle Llovita Calle La venida está la palabra licenciado Llovita Calle valor de n valor de r y a ver acá hago una ratita de quebrado combinaciones es esto combinaciones de r tomados de x en este caso r ¿cuánto es? un 3 es 3 licenciado 3 de x 1 3 n mayúscula es 10 10 menos 3 abajo 4 menos 1 menos 1 muy bien abajo 10 sobre 4 10 tomados de 4 ya 3 tomados de 1 aquí es igual gracias vamos a apagar tu micrófono eso a ver 3 tomados de 1 ¿cuánto es? no se olviden licenciado no se olviden a ver este estrellita tomado en cuadradito ¿qué es igual? estrella factorial cuadradito factorial estrellita menos cuadradito estrella estrellita menos cuadradito factorial ah y entonces aquí 3 tomados de 1 ¿qué va a ser igual? 3 factorial 3 factorial 1 factorial 2 factorial 3 menos 1 es 2 2 3 factorial ¿cuánto es? 3 por 2 factorial y 2 factorial con 2 factorial se van eso resulta al final al final al final es 3 ¿no? 3 3 sí ya esto es 3 esto es 3 ¿esto cuánto es? 10 menos esto es número combinatorio de 7 tomado de 3 ¿no? 10 menos 3 es 7 4 menos 1 3 ¿esto qué es igual? 7 factorial 4 factorial 4 factorial esto es 7 por 6 por 5 por 4 factorial 7 por 6 por 5 por 4 factorial 3 factorial es 6 por 4 factorial 4 factorial con 4 factorial se va este 6 con este 6 se va 7 por 5 35 35 35 a ver igualito como he hecho 10 tomados de 4 este digno en su en su lápiz y papel en su en su mesa en su escritorio en su en su lugar de trabajo 10 tomados de 4 10 factorial en todo el campo todo el campo ¿cuánto es 10 tomados de 4? ¿el resultado licenciado? sí 210 10 este no más 10 tomados de ¿este cuánto es? sería 210 el resultado ya entonces esto sería igual a 3 por 7 tomados de 3 es 3 es 3 35 sobre 210 ¿cuántos hay? 0,50 a ver haremos con haremos con 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 tecnología ¿ya? a ver con tecnología con tecnología es esta es la aplicación otra operación salgo de ahí escojo no hay no hay la aplicación del el bis no es tan buena ¿no? pero si miren otra voy a utilizar probability distribution probability distribution a ver esta tiene que tener ahí está esta tiene hipergeométrica miren hipergeométrica ahí están los datos n minúscula n mayúscula a ver ¿qué pongo en cada uno? los datos los datos a ver n minúscula ¿qué pongo ahí? 4 4 ya 4 ¿en n mayúscula? 10 10 muy bien en m no hemos llevado el la aplicación está está llamando m nosotros ¿qué le llamamos? r ¿ya? 3 entonces 3 muy bien x ¿cuánto le dijo? 1 1 entonces en esta parte realizar 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 aquí 0 5 ¿no? 0 5 entonces todo este cálculo que ha hecho todo este cálculo que hemos hecho directamente está diciendo 0 5 ¿no? bájense esta probability distribution licenciado y dígame adelante yo también tengo una aplicación y el mismo resultado sacó acabo de sacar el mismo resultado pero es otra aplicación ¿estás conectada con celular o con computadora? con celular licenciado ah mira entonces ya te voy a volver host y nos vas a explicar ¿ya? mira voy a ¿cómo te llamas? llovita tú eres llovita ¿no? tenemos llovita si es que no tengo una buena conexión se me pierde a cada rato ¿lovitas con h intermedio? sí llovita calle ¿no? sí sí licenciado me vas a volver después hospedador ¿ya? listo eres hospedador ahora compartirte en tu compartí entrar compartir ¿estás en inglés o en español? eh ya te compartí ah voy a dejar de compartir ahora ahora llovita calle y ya está compartir no nada no se ve todavía no se ve llovita llovita ¿se ve tu celular? explícanos explícanos por favor aquí está la aplicación ¿qué se llama tu aplicación? esto es licenciado esto es de aquí muestreo y probabilidades dice sí es el licenciado ah ya muy bien ya entras ahí entro y ahí está digo donde dice probabilidades ahí ya y después y donde dice distribución de probabilidades testimonial es el tema uno el tema tres distribución de probabilidades o eso el otro dice distribución de probabilidades hipermétrica ahí entrado eso y en aquí te dice la fórmula o sea la fórmula solo que en vez de R está la M mayúscula y ahí te dice todos los datos y qué significan y donde dice calcular entras y ahí anotas todos los datos y viene anotas 10 10 y en vez de R anotas M digo de R anotas M porque dice la R vale 3 anotas 3 y la N minúscula vale 4 y la X vale 1 anotas 1 y anotas y ahí te sale entonces ahora para tus compañeros como con qué es gratis la publicación sí licenciado es gratis descarga de Play Store de Play Store hay que descargar y ya muy bien 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 lluvita voy a dejar de compartir la licenciado y a mí me tienes que volver me tienes que devolver a la mirada sigues tú como hospedadora mi nombre con derecho mantén presionado en mi nombre ¿cómo es presionado? a ver si no no me permites es impedir amilcar anda a mi nombre haz clic con tu haz un ¿me has fijado? amilcar mira sí ahora mantén otra ya está ¿ahora ya está? sí ahora sí ya está gracias ya ¿ahora se ve? sí sí ya está su micrófono yo ahorita listo entonces como pueden ver chicos ya le están dando uso a su nuevo celular el celular es para sacar provecho todo entonces este bien importante es que vayan acostumbrándose a a esta nueva digitalización de las personas ya estamos entrando en una era de transformación digital que se llama ahora veremos un ejercicio y ya nos vamos ya nos vamos la siguiente semana va a ser voy a hacer una clase el lunes va a haber una clase de simulacro voy a hacer ahora todo automatizado voy a hacer ya no voy a ya no voy a como primer pasear ¿se acuerdan? me han mandado sus respuestas a whatsapp todo un problema me he enredado mensaje por mensaje estoy utilizando ahora tengo que utilizar aplicaciones he encontrado una aplicación automatizada como un formulario de google un formulario de google y la respuesta automática también va a ser pero va a ser de selección múltiple el lunes voy a hacer un examen piloto y el examen va a ser el día siguiente ¿ya? ¿de acuerdo? ¿qué capítulos? capítulos 4 y 5 este hasta aquí no más ya no vamos a a ver ¿qué viene después? viene creo que ha terminado ¿no? viene más ejercicio distribuciones ¿no? esto con Minitab hay otro software con Excel ¿sí? ¿no? capítulo 6 después viene ¿no? entonces prácticamente estamos con la hipergeométrica que estamos terminando el programa ¿ya? debemos estar adelantados respecto a otros otros paralelos ¿por qué? porque nosotros utilizamos tecnología y eso a nosotros nos vuelve más eficientes más eficaz eficientes y eficaz a ver ¿qué tal? no hace ya con 21 ¿cómo se llama con frecuencia? a ver ¿vemos este 49? ¿qué tal? como está muy largo para leer este 50 ¿ya? 50 y nos vamos ¿quién quiere leer chicos? ¿quién quiere leer? perdón a ti ¿cuado ya? ¿qué tal? ¿quién quiere leer? ¿qué tal? Ya, a ver, ¿quién quiere ver? Yo, licenciado. Ya, adelante. Asline Computers fábrica computadoras personales en dos plantas, una en Texas y la otra en Hawái. La planta de Texas cuenta con 40 empleos y la de Hawái con 20. A una muestra aleatoria de 10 empleos se le pedirá que llene un cuestionario de beneficios. Inciso A. ¿Cuál es la probabilidad de que ninguno de los empleados de la muestra trabaje en la planta de Hawái? Inciso B. ¿Cuál es la probabilidad de que uno de estos empleados trabaje en la planta de Hawái? Inciso C. ¿Cuál es la probabilidad de que dos o más sujetos de la muestra labore en la planta de Hawái? Inciso D. ¿Cuál es la probabilidad de que nueve de los empleados trabajen en la planta de Texas? Ya, a ver, identificaremos ahora. ¿No? Hay que identificar estos banditos. X, N minúscula, N mayúscula, N. ¿Cuál es la probabilidad de que uno de estos empleados trabaje en la planta de Hawái? ¿Cuál es la probabilidad de que uno de estos empleados trabaje en la planta de Hawái? F de X es la probabilidad de X en ensayos, X éxitos en ensayos. N es el número de elementos de la población. Y R es el número de elementos de la población etiquetados como X. Entonces, acá lo que hay que hacer es, hay que definir cuánto es N, cuánto es N mayúscula, N mayúscula, cuánto es R, y X, bueno, es de forma, ¿no? A ver, N mayúscula, ¿cuánto es? ¿60? Es, 40 empleados de Texas y 20 de Hawái, suman. Sí. Muy bien. ¿La muestra, N minúscula, cuánto es? 10. 10. Muy bien, 10. ¿Ere? Sería 20. A ver, ¿qué sería X? En la pregunta dice, ¿cuál es la cantidad? En la planta de Hawái, ¿no? 20. 20. ¿Cuántos es en la planta de Hawái? 20. 20. Listo. Entonces, ¿X qué va a hacer? X es número, número de. Número de empleados. Número de empleados de Hawái. ¿Cuántos es en la planta de Hawái? Hawái. De Texas y Hawái, licenciado. Pero solo sería 40 para, para Hawái. No, 20 es de Hawái. Ah, sí, 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 sí. Perdón, 20 de Hawái. 20 de Hawái, ¿no? Entonces. ¿Cómo va a ser nuestra, nuestra función de probabilidades? Miren. Aquí también. Aquí tengo ya. R tomados de X. R tomados de X. Entonces, acá voy a escribir. F de X. Igual. R tomados de X Bueno, R ¿Cuánto es? Veinte Multiplicado por N menos R ¿Cuánto es N menos R? Cuarenta Cuarenta sería licenciado Cuarenta Tomados de Diez N menos X Diez Diez menos X Sobre N más Sesenta N es Setenta Tomados de Diez Listo Entonces X puede ser Cero, uno, dos, hasta No A ver, el inciso A ¿Qué sería? ¿Cuál es el problema de que ninguno de los empleados trabaje en Hawái? Entonces, el inciso A va a ser F de Cero Número de empleados que trabajan en Hawái F de cero Entonces, esto no es peligro Ahora Combinaciones de veinte Tomados de cero Por cuarenta Combinaciones de diez Esto sobre Sesenta Tomados de diez ¿Cuánto es esto? Esto, fíjate, es uno Cuarenta tomadas de diez Ya sabemos con la aplicación, ¿no? Con la aplicación ¿Cuánto es esto? Podemos hacer inclusive con Con esta Cuarenta tomadas de diez Acá está mi Voy a decirle Cuarenta De ser un número grande Un número de diez B es grande Cuarenta tomadas de diez Este numerito es Imagínense, es ochenta y cuatro Ochenta y cuatro Setenta y seis Sesenta Oye 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 Sobre Sesenta Tomados de diez Este mismo Este va a ser más grande Más grande Entonces Con 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 Fórmula ¿No? Miremos Vamos a hacer Lo que viene Con Aplicación Vamos a hacer Si la Si la aplicación Soporta Soporta Entonces Abro Me van a dictar A ver Voy a seleccionar Hipergeométrica Hipergeométrica Díctame ¿Cuánto es? Diez Diez ¿Tiene mayúscula? Sesenta 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 En vez de M Veinte 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 X Cero 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 Ahí está Cero punto Cero ciento dos A ver A ver Inciso B Inciso B ¿Cómo se hace? Es grande No hay problema ¿Cuál es la probabilidad De que uno De estos empleados Trabajen En Hawái Ah Entonces F de uno ¿No? De nuevo Entonces F de uno F de uno Vamos a hacer Mantenemos Mantenemos Y cambios En vez de X Tomamos Uno Ahí está Cero punto Cero siete Veinticinco Cero punto Probabilidad De que dos O más sujetos De la muestra Laboren La planta De calor Dos o más sujetos ¿Qué significa? La probabilidad De que X Sea No Igual A Esto podemos Hacer Con software También Voy a Voy a decir Entonces acá Dos Bono Dos Y aquí Escojo Mayor Igual Y La respuesta Directamente Es Cero coma Nueve Y Y Uno Y Y Y Noten Que acá Está Escogido Dos X Mayor Igual Dos Precisamente El planteamiento ¿No? Dice X Mayor Igual Que X Entonces X es Dos Ya con software Es Bastante Fácil ¿No? Y D ¿Cuál Es la A ver ¿Cuál Es la probabilidad De que nueve De los empleados Trabajen En la planta Texas De ¿Cuál Es la probabilidad De que nueve De los empleados Trabajen En la planta Texas ¿Cómo se hace? Estamos hablando Del número De De ¿Cuánto es? N Es Diez Ahora Que nueve Sean De Texas Por tanto ¿Qué está pidiendo? Si X es Número De empleados De Hawaii De la muestra De la muestra De los Diez X Representa El número De empleados De Hawaii Cuando queremos Que la probabilidad Se mueve De los empleados De Texas Estamos diciendo Entonces Que uno Sea de Hawaii ¿No? Con De Hawaii De los De los Diez Que nueve Sobre Texas Por tanto Esto Entonces Digo Uno Esto Cambio Y otro X Y la respuesta Es 0 0 0 0 7 26 Ya Esto entonces Veremos Entonces ¿Qué página es Para la La solución? Es el ejercicio 50 El ejercicio 50 del capítulo 5 Es 1060 1060 1070 Uy no Creo que ¿Qué capítulo Este ¿Qué capítulo Es de acá? 8 Tengo que Despedir Entonces Al capítulo 5 ¿Qué ejercicios? 50 Licenciado Ejercicio 50 Ahí está A ver El ejercicio 50 ¿Está bien? No van a ver Está bien Miren F de X Es Bueno F de 0 0.02 Inciso B 0.07 Ah bien ¿No? 1 Menos F de 0 0.9 Ya está bien Y 0.07 Ya chicos Entonces Este Nos voy a mandar El video De la De este Boot De este Bootcamp Ya Nos vemos El Qué bien El lunes Hasta el lunes Chicos Hola Hasta el lunes Licenciado Gracias Hasta el lunes Gracias 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 Gracias.